¡Suscríbete al canal! La réplica es indiferente Yo vengo a reventarte y te digo aquí No tengo manos, mis huevos me los da mi mente Esa es la mano que me da de comer Yo vengo a reventarte y tú vas a perder ¿Sabes qué? Te digo yo aquí de frente Ya era hora de que llegara alguien aquí diferente Eres diferente, te pone a bailar bachata Lo siento, te pones a cuatro patas Dices que tu huevo te lo da tu mente Has escuchado mi nombre y se te ha puesto de corbata El único que te puedo decir Por eso es que sí, que esto es indiferente El pavo dice, pa' mí todo es indiferente Y pa' esa mierda te has juzgado a otro país sin continentes Me he cruzado a otro país continente Y yo de nuevo no me dices nada nuevo ¿Sabes? Yo te prendo fuego No se me han puesto los huevos aquí de corbata Se me ponen aquí así para bajarte el ego Y era hora acre de que alguien lo dijera No te metas en mi vivo ¿Sabes qué? Te digo perra Yo ya sé que vine de tierra extranjera Y lo vine a hacer aquí para dejarte cual cualquiera Me siento como el Iquila cantando la de Destroy Haciéndolo guapo este tío que estoy Claro que viniste a prender fuego No quieras prenderle fuego al hijoputa de Hellboy No sé si creo que lo estás pillando Pero después de esta mierda sabes que es consulado Lo que tendrías que tener si te han votado Dime cuántos países has estado, cuántos has reinado Pues ninguno, pero este será el primero Y después de eso contigo yo voy a ser sincero Me dice que tú eres como el puto Hellboy Que es él contra el dueño del infierno Y entro, tú no me estás respondiendo nada Y yo te estoy respondiendo todo el puto rato Y después de esto vas a ver cómo te acabo No bailo bachata, bailo sobre tu cráneo Tiempo, ruido chavales Jurado, lo tenéis claro Los tres, en tres, dos, uno Se lo lleva Acres Ruido para Camuto Hola batallones